Cuando terminaban su jornada de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural de Montecristo, sur de Bolívar, seis soldados resultaron heridos al caer en un campo minado. Lamentablemente tenemos que informar hoy de una afectación a nuestras tropas que se encuentran combatiendo el narcotráfico en el sur de Bolívar, allá en el municipio de Montecristo, en el sector de Chontaduro, donde una vez terminadas las labores de erradicación, los soldados caen en un campo minado, teniendo en este momento ocho soldados lesionados por esquirlas, ya todos fuera de peligro, atendidos en la ciudad de Barranca de Erbeja. Lamentablemente se presenta esta situación, pero continuamos allá en el área con el desarrollo de las operaciones, con el fin de poder atacar directamente el narcotráfico y continuar con las operaciones contra el GAO ELN. El comandante de la Primera División del Ejército, Brigadier General Hugo Alejandro López, así lo confirma a Enlace Noticias. Así es, estos soldados están en el desarrollo de erradicación manual de los cultivos ilícitos en este sector del país, y en el desarrollo de ese proceso, una vez terminado, cuando van a retornar a su área, entran al campo minado y es como se produce esta afectación de nuestros hombres. Los militares heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Barranca de Erbeja. No, afortunadamente ya fueron atendidos en la noche anterior por los galenos allá en Barranca de Erbeja. Son ocho muchachos que tienen, ocho soldados que tienen esquirlas en algunas partes de su cuerpo, como en miembros superiores, miembros inferiores, pero ninguno que revista gravedad ya fueron atendidos, y estamos en el proceso de recuperación nuevamente de estos muchachos. Un primer parte médico de los soldados heridos reporta que ellos se encuentran fuera de peligro y en observación.